En la radio hay un pocito En la radio hay un pocito El pocito pío, el pocito pío El pocito pío, el pocito pío En la radio hay un pocito El pocito pío, el pocito pío Y la gallina coa y el pocito pío Y el pocito pío, y el pocito pío Y el pocito pío, y el pocito pío En la radio hay un pocito En la radio hay un pocito Y el colombín El tractor, brumm, el tractor, brumm the tractor el pochito yo palo un pochito yo palo un pochito el Duque Potro yo palo un pochito yo palo un pochito yo palo un pochito uh uh uh